Gracias por ver el video. Todos los días abro en el televisor, cuando hace frío, cuando hace calor, espero algún día decirle mi amor. Pero vamos a hacer el intento de este baile otra vez ahorita en unos momentos. Muy bien, muy bien, muy bien. Por lo pronto, pues bueno, vamos a darles a conocer el clima del día de hoy para Ciudad Juárez. ¿Y qué nos espera este fin de semana? ¿Qué tal si tú nos presentas la temperatura? Muy bien, pues miren aquí como lo están viendo ustedes, para el día de hoy viernes. Viernesito, a gusto, como que de carnita asada. ¡Ándale! De ya olvidarse del trabajo un rato, o a lo mejor prender la telecita, no sé, abrir un poquito la ventana, porque vamos a estar a la máxima de 23 grados, con una mínima de 8, que pues yo creo que fue ya muy temprano, o ya en la noche, así que no se preocupen. Tempranito. Y pues el día de mañana... Cielo soleadito. Exactamente soleadito, por eso les digo, aprovechen hoy a salir. No, déjame decirte una cosa, lo de la carnita asada sí mejor déjalo para mañana, porque hoy sí se le puede volar la chuleta, ya que vamos a tener vientos muy fuertes, vientos ocasionales ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, así que eso es la carnita asada ya para mañana, que tengamos un poquito de viento un poco más tranquilo y moderado, porque hoy sí constantemente vamos a estar subiendo ocasionalmente a unas ráfagas un poquito fuertes, Claudia, pero lo de la carnita asada ya para mañana. Bueno, bueno. Pues ahí ahí ustedes se ponen de acuerdo, mañana va un poquito la temperatura, porque la máxima va a ser de 18 grados centígrados, la mínima 7 grados centígrados, muy similar, pero sí va a estar un poquito nubladito, pero con un poquito de menos viento, como dice mi compañera, así que pues a disfrutar este fin de semana. Así es, a disfrutar este fin de semana, porque va a estar riquísimo, riquísimo el día de mañana, riquísimo el día domingo, aproveche que las temperaturas de turno vespertino van a ser agradables, porque nuevamente para la semana entrante tendríamos una nueva tormenta invernal misma que estaría ocasionando posiblemente estas lluvias ligeras en nuestra localidad, y en el caso del resto del estado de Chihuahua podrían ocasionarse precipitaciones de incluso agua, nieve o nieve, así que esto principalmente en zonas altas, si te vas para Guerrero, si te vas para Huachochi, va a estar probablemente nevando o cayendo agua, nieve. Pues normalmente siempre está más frío allá, ¿no? Pero bueno, aprovechan entonces antes de que venga el frío. Bueno, pues con esta información nos vamos al otro lado del estudio, que ya tienen más para todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.